minutos de amor con jj oración de la noche por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén pidamos protección y la intercesión de la santísima María para conseguir un buen descanso en esta noche con el manto la santísima trinidad se ha envuelto mi cuerpo con el escapulario de la santísima virgen del carmen se ha cubierto para que no sea ni preso ni herido ni visto ni oído ni de mis enemigos vencido la santísima trinidad está conmigo quien contra mí nadie el padre me guarda al hijo me guía al espíritu santo me ilumina quien contra mí nadie gloria al padre al hijo y al espíritu santo muera en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tengas un bendecido descanso ahora y siempre por los siglos amén que tengas un bendecido descanso 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 amén que tengas un bendecido des